Mientras la gran parte de la atención del país está puesta en la alarma por el coronavirus, del cual aún no hay casos registrados o reportados en Colombia, el Instituto Nacional de Salud reveló que otro virus, en cambio, ya cobró la vida de 18 personas en los primeros 19 días del año. Azucena Liévano indagó sobre esta problemática y nos cuenta cuál es el panorama que revela el Instituto Nacional de Salud. Azucena. Juan Diego, hay una alerta de las entidades de salud en todo el país, pues según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, en este primer mes del año las muertes por dengue llegan a 18. Varias regiones del país están en alerta y generan preocupación, como por ejemplo Cali, que ya presenta 108 casos probables. Este es el panorama. El país está en una situación de epidemia, según lo confirmó el Instituto Nacional de Salud. señaló en su informe que en lo corrido del año van 18 muertes probables por dengue, de las cuales cuatro fueron en el Valle del Cauca, dos casos cada uno en el Atlántico, Córdoba, Cundinamarca y Tolima, y con un caso, Cauca, Guainía, Huila, Santander y Sucre. El último muerto probable por dengue se dio en el Huila. A 19 de enero, según el Instituto Nacional de Salud, hay notificados 8.624 casos de dengue, 3.878 sin signos de alarma, 4.634 con signos de alarma y 112 de dengue grave. En este mapa, resalta la entidad el grave panorama con el incremento en la mayor parte del territorio nacional, en los que se encuentran con especial atención, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Putumayo, Sucre y Tolima. El ministro de Salud reiteró las medidas de prevención. Todo lo que sean recipientes donde se pueda acumular agua sin querer o de manera intencional, sin querer, pedazos de llanta, botellas rotas en los jardines, en los solares, todo eso hay que recogerlo y limpiarlo. Pero también en donde recogemos agua queriendo, bebederos de agua para los animales, baldes, floreros, son muy importantes. Y si pudiera dejar un mensaje que me ha recomendado el equipo técnico insistir, es en la importancia de cepillar las albercas. El panorama es preocupante, según el Instituto Nacional de Salud, pues en los años 90 se presentaban anualmente en promedio 30.000 casos notificados. Durante la última década, este índice se elevó a 50.000. El dengue es una infección que se transmite por mosquitos y esta infección causa síntomas de gripa y evoluciona hasta el dengue grave, que es mortal. No hay un tratamiento específico, por eso hay que estar alerta y hay que acudir a una asistencia médica. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que 3.900 millones de personas de 128 países están en riesgo de infección por el virus del dengue. Ya más adelante les tendremos más recomendaciones de lo que se debe hacer para evitar esta grave situación. Y es que en temporada de lluvia, Azucena, pues esta es una tendencia en aumento por los pozos de agua que se hacen y que se convierten en foco de reproducción de los mosquitos que transmiten el dengue. Pues el Huila es uno de los primeros cuatro departamentos en el país con mayor número de casos de dengue. Esta región se encuentra en alerta epidemiológica. Belsi Trujillo, ¿qué están haciendo las autoridades de salud? Mónica, buenos días. Pues lo que dicen las autoridades aquí, en la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, desde la Secretaría de Salud Municipal, es que se hace necesario un compromiso social, que la administración podría invertir una gran cantidad de dinero en temas de fumigación, pero que si no existe el compromiso desde las familias para lavar bien los tanques, para cambiar el agua de los floreros, para botar inservibles, no serviría de nada a la fumigación que se está realizando en distintas comunas de esta capital. 20 de los 37 municipios del departamento del Huila se encuentran en situación de brote. La semana epidemiológica 3 registra 867 casos de dengue. Neiva es la población con mayor número de casos. Tenemos 229 casos identificados, cuatro de ellos graves, 79 con signos y el restante sin signos evidentes, pero consultados. La población menor de 14 años es la más afectada, representan el 62,22% de los casos de dengue y de estos, el 75% están considerados como graves. El año pasado tuvimos dos muertes por dengue en menores de 5 años y este año, en la semana número 1, se presentó un caso de muerte por dengue. La mitad de los pacientes con esta enfermedad son hombres y la zona urbana del departamento donde más casos se han registrado. Fiebre por dos o más días, dos a siete días y además de la fiebre está acompañado de signos como el dolor detrás de los ojos. También se puede presentar con un brote en la piel, presentar con dolor abdominal o vómito persistente. Dicen los expertos que la manera de evitar esta enfermedad viral es combatir el zancudo que la produce. Los encontramos en todos los recipientes que contengan agua limpia, es decir, agua clara, agua lluvia, agua de acueducto. En cualquier depósito donde haya agua limpia, ahí los vamos a encontrar. Por esto, es importante lavar los tanques, cambiar el agua de floreros y botar los recipientes donde almacenen agua, ya que es un lugar apto para su reproducción. A la tercera semana epidemiológica en el departamento de Lulia se han registrado dos muertes por dengue. Ya lo veían ustedes, uno en la ciudad de Neiva y el otro corresponde al municipio de Guadalupe. Ambas personas, ambas víctimas menores de edad de dos años y nueve meses. La Secretaría de Salud en la ciudad de Neiva ha mencionado que implementará algunas medidas tales como sancionar o multar a las personas que hagan caso omiso a la limpieza de sus patios, a botar inservibles porque se hace necesario el compromiso de todos para combatir el mosquito que genera la enfermedad. Desde Neiva, Abel Citrujillo, Noticias Caracol.